Hola, sean bienvenidos a mi canal de YouTube, es toda oportunidad, voy a jugar con el Atletico Madrid de visita frente al Real Madrid, voy a demostrar que estamos en Leyenda, minuto 11, bueno, ¿por qué hago esto? Voy a mostrar luego con los defensas, 3 medios y 5 delanteros, que hemos visto los defensas del Pro Evolution Soccer, Hola, ¿qué tal amigos? Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión, para vivir otra jornada llena de fútbol, y a veces terminan muy mal los partidos, o a veces es un partido muy serio, pero, y a falta de eso, mejor dicho que sobra de esa mediocridad, voy a hacer un partido, mostrando, 2-3. Los que saben de fútbol, pues, 26, se van a dar cuenta que, en la versión 1.04, en la leyenda, se fue sumamente difícil, y voy a jugar de visita, vamos a tener que concluir, un equipo que, el dado, está muy pobre frente al Real Madrid, así que espero que las cosas salgan bien, y bueno, más nada, veremos su formación, y empezaremos. Bueno, en el momento que la formación del Atlético de Madrid, salen los delanteros al revés, la posición de 5 delanteros, y acá vemos un 4-3-3, claro. No sé qué estarán hablando, pero deben estar hablando un montón de tratorías, así que vamos a ver nuestra terminación, y vamos a empezar el partido. Debo 2-3, eso, 5 está al revés, debería ser de otra vez, pero bueno. Empezamos. Vamos a recuperar el avión, porque se nos da visita. La orden del juez, el partido en marcha. A ver si se la juega un poquito, don miembro. Para usted, ¿quién es el jugador que puede llegar a marcar la diferencia hoy? Voy a elegir al croata Luka Modric, uno de los mejores organizadores. Mite muy fuerte la pierna. No se pase la computadora. Muy difícil de quitarlo, ¿no? Muy sólido, el arquero rechaza con los puños. Uy, uy. Recho Fernández. Vieron, vieron que se quedó mi defensa. Esa es la pochinada de la máquina haciendo su trampita. Para que jueguen muy mal mis jugadores. Tira un pase largo hacia adelante. Pase largo al hueco. Por ahora no lo pueden parar. No puede ser así. Pony cross. Pase largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? A lo largo hacia adelante. Quedó habilitado. Excelente pase y el disparo fue bueno. Ay, 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 lo que se perdió. El pase largo lo encontró perfectamente habilitado y quedó solo frente al arquero. Qué oportunidad tuvieron. Una situación de gol inmejorable. Está bien, Mariano. Está bien. No puedo creer que mi propio jugador me haga a mi obstrucción. Real Madrid se salva de esa contra peligrosísima. Creo que todos pensábamos que la pelota terminaba en el fondo de la red. El técnico va a tener que hacer algunos ajustes para evitar estas situaciones. No puedo creer. Barre fuerte. Tira un pase largo al vacío. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Lindo centro desde lejos. Pilotazo largo es el banderín del córner. Atlético Madrid sigue sin rematar al arco. Vamos a ver despacito. Coque. Mantiene la posición en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien. No hay que desesperarse. Griezmann. A los largos por arriba. Metió el disparo. ¡Qué demonios! ¡Ese fue muy buen disparo! ¡Qué bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba! Una pena que no haya estado fino a la hora de definir. ¡Un cabezazo tibio, tibio! No puedo creer. ¡Cristiano Ronaldo! Es enfermo de correr como los dioses. Traba la pelota, barriendo. Fue limpio el quité. Lo dejaron solo. ¡Ahí está! ¡Qué horrible! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Se la saca de encima! ¡Filipe! ¡Está solo! ¡Coge! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Qué horrible! ¡Todo por allá! ¡Mudrich! ¡Saca el pilotazo largo! ¡Atención! ¡Está muy buena! ¡La juego profunda! ¡Qué basura! ¡Y la máquina se para y aleja mi defensa! ¡Mira! ¡Aleja mi defensa de su marca! ¡Muy astuta la computadora! ¡Y así me cortean y me botan! Pero un simple gol puede modificar las cosas. ¡Toque! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Tremendo como se le tiró! ¡Hay saque lateral! ¡Arribien abajo! ¡Y corta el avance! ¡Esto es saque de banda! ¡Qué bien se escapó! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡Es justo! ¡Extraordinario momento de definición! ¡Ahora todo vuelve a empezar! ¡Espero que esto realmente abra el partido! ¡Se metió dentro del área con una gran corrida! ¡Y después fue puro olfato de gol! ¡Gran jugada y mejor definición! ¡No seas pendejo árbitro! ¡No seas pendejo árbitro! ¡Ellos cuando me hacen peores cosas no ganan! ¡No se metió en el partido! ¡Qué cochinada! ¡Cero de cerro es una porquería! ¡El antero se queda con el balón! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Muy buen control! ¡Atención! ¡Se mueven por el costado! ¡Puede venir el centro! ¡Recibe el pase en el área! ¡Tira! ¡Impactó el trasera! ¡Qué basura! ¡Pasó muy bien! ¡Ah, qué lindo lo que hizo! ¡Pani Kroos! ¡Lo bajó! ¡Qué bien lo vio! ¡Casemiro! ¡Carre fuerte! ¡Qué basura! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Ninguno de los dos equipos puede lastimar con la pelota a los pies! ¡No la pasó nada bien! ¡Qué basura! ¡Y con esta señores nos vamos al descanso! Espíritu de equipo y nunca darse por vencido. Esa es la actitud que indudablemente quieren ver todos los hinchas en sus jugadores. El marcador está uno a uno, pero en el segundo tiempo todo puede modificarse. ¡Carre fuerte! ¡Carre fuerte! ¡Carre fuerte! ¡Carre fuerte! ¡Carre fuerte! ¡Carre fuerte! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Uh, justito llegó el corte! ¡Qué porquería! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Bien man! ¡Linda corrida con el balón! ¡A ver qué hace ahora! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí mierdas! ¡Llegó el papá! ¡Llegó el papá! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! ¡Lo dieron vuelta! ¡Sí señor! ¡Y parece que se van a quedar con la victoria! Puede que haya tenido otras chances, pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de ponerla lejos del arquero. ¡Muy bien, gris, mamá! ¡Están ganando por la mínima diferencia! A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. ¡Busca un compañero! ¡Busca un compañero! ¡Cortó el balón! ¡Lito pasa! ¡A ver qué hace! ¡Qué forma tan mala de resolver! ¡Qué pendejo! ¡No! ¡No! el balón ese gol en los primeros minutos va a afectar el desarrollo del encuentro un baltazo de agua fría para el conjunto rival se va con todo hacia adelante hasta el hígado y por su gusto para definir pero yo sé en el chávez pensó rápido y corrió rápido los defensores nunca pero nunca se le pudieron acercar se vuelve a poner el juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador alcanzaron una buena ventaja buscarán otro gol abren el juego con ese pase la mete pelota al área señores pero no le llega a nadie se anticipa y la rechaza Fernando Torres abre muy bien la defensa con este pase no seas enfermo defensa no seas enfermo defensa no seas enfermo defensa y no pudo llegar la pelota se metió por el único hueco que deja la defensa nadie lo esperaba acá voy a cerrar voy a tener que hacer los cambios no trabajador no seas enfermo no seas enfermo imagínate pero no a quién Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio Griezmann ya clavó dos goles Y va por el tercero Se tiene una fe bárbara Una actuación superlativa la de este jugador Atención, este avance puede traer peligro Era buena la jugada Pero fue mejor el corte, muy atento Con fuerza y le quita el balón Griezmann Quieren hacer daño por los laterales Atención, puede convertir No puedo creer lo que ha fallado Con la máquina de propósito Me hace fallar Tira un pase largo al vacío Así está, recibe un pase fantástico Gol, miércoles adentro Eso que me hace fallar varias veces La computadora siempre astuta hace fallar bastante Extraordinario El arquero no la pudo ni tocar El arquero seguramente intuyó que le iba a pegar al arco Pero con la velocidad que tenía No pudo hacer nada Qué triplete Balón, balón a casa Los defensores no quieren ni mirarlo Los volvió locos durante todo el partido Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo Y ya está listo para entrar Se viene la modificación El entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación Quizás estaba esperando una reacción por parte de sus jugadores Un envío anímico para tratar de emparejar el partido Pero no fue así Máquina basura Va a tratar de hacer su gol centrando la cochinada Máquina basura Máquina basura No seas pendeja pues Máquina basura No, yo si Ahora si me haces tu pendejada Yo te hago tu pendejada también Ahora ¿Qué hago? Travesaño El arquero ya está vencido Bien Bien, yo te hago tu pendejada también Máquina basura Máquina basura Sácalo también una roja pues Intenta un pase al vacío La juego profunda Buscó el hueco Ahí va Abre el juego hacia la derecha A lo largo por arriba Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo Bien por él Pica el balón Máquina basura Máquina basura Uy, uy, uy Uy, uy Bueno, espero que les haya gustado el partido He jugado más o menos regular Ha jugado tan bien pero ¿Qué se puede hacer? Bueno Espero que les haya gustado la cantidad de goles que ha habido Ya está terminado el partido Pues haré lo De trámite Vamos a ver Una puesta punturita de gol Fue algo muy raro Corre con una sola pierna Venza Todo está planteado Para que tengamos un gran final Griezmann Y pues bueno Eso es todo Conmigo Y les he demostrado Que se puede hacer bastantes goles Y ganar a un gran equipo Con los defensas Y les Propongo varios Que jueguen Igual que yo De visita con Atletico Madrid En la versión 1.04 1.04